Bueno, todo lo que tenga que ver con el deporte me gusta, me atrapa y participo de todo lo que se pueda. Acabamos de culminar un año muy importante para nosotros en lo deportivo y en lo que tiene que ver con el grupo que tenemos, que laburamos para todo lo que tenga que ver con discapacidad, para tratar de desmitificar un poco el tema de la discapacidad, de romper ciertos tabúes, de romper más que nada límites. Me encontré con una lesión medular, un accidente hace 10 años, venía del deporte convencional, por decirlo de alguna forma, fui toda mi vida piloto hasta que, bueno, a los 18 años compitiendo motociclismo, tuve una caída, una lesión medular, y a partir de ahí la silla de ruedas y el cambio de vida, vivir la discapacidad, un mundo totalmente desconocido, como seguramente es para la mayoría de ustedes, a vos algunos acá colegas que tenemos, y bueno, César también, que no estamos viviendo, ¿no? No, todavía no llegó. Todavía no llegó. Me voy a ir a la calle. Ah, bueno. Y la verdad que salí a transitar un mundo totalmente desconocido, como lo es para la mayoría de ustedes, y a partir de ahí decidí, en mi carrera deportiva siendo piloto, pero esta vez de automovilismo, se me encontraron muchísimas puertas cerradas y trabas para poder lograrlo, y a partir de ahí tener la posibilidad de empezar a armar cuanto deporte quise, mi capacidad para romper ciertos límites y lograr ser aceptado. Mi lucha y mi convencimiento está en tratar de que la discapacidad forme parte de lo convencional, que podamos llegar a la igualdad desde ahí, que podamos llegar a la integración desde ahí, peleando de igual a igual, porque la discapacidad no es mala, con la discapacidad se vive, se convive, y hay que dejar de ser bichos raros, ¿no? Si bien hay infinita cantidad de discapacidades y demás, hay muchísimos que tenemos las posibilidades, hablando de lo que me compete, que es las sillas de ruedas, las posibilidades de salir a transitar en el mundo y cambiarlos de ese lugar, no mostrar y decir acá estamos, para dejar, como decía anteriormente, dejar de ser bichos raros, romper ciertos límites. Entonces, parece que con la discapacidad, parece que tenemos una tabla que tenemos que estipular, y decir, bueno, vos que te falta una gamba, vos no puedes hacer tal cosa, vos no ves, puedes tratar otra, vos no caminás, tenés una lesión medular alta, vas a hacer esto. Y no, la verdad que cada uno se puede desarrollar en el ámbito que realmente tenga ganas. A mí se me dio por continuar con el deporte, hay otros rengos, como decimos entre nosotros, que son excelentes abogados, otros que son excelentes diplomáticos, cada uno, otros que son como Alexis Padovani, excelentes músicos, cada uno puede desarrollarse en el ámbito que realmente tenga ganas. Y eso es importante, que cada uno salga atrás de los sueños, que se consulte, si hoy está en el lugar donde quiere estar mañana, y poder pelear un poco todo eso, tratar de que la discapacidad no sea un obstáculo en los más mínimos. Y particularmente, debo decir que tuve la posibilidad de vivir las dos vidas, la vida del discapacitado y la vida del convencional, y me quedo mil veces con esta vida, la posibilidad de estar en un desafío constante, la posibilidad de estar en un enfrentamiento constante, en la posibilidad de pelear, igual, igual. Debemos ser incluidos al margen de que existan deportes adaptados, me parece magnífico y demás. Debemos dejar de hablar de inclusión e integración, pero debemos hacer un poco más. Debemos salir del mundo como estás, esperamos que el mundo avance, a uno no avanzaríamos nunca, pero debemos eso, debemos ser aceptados. Y sobre todas las cosas, cuando me preguntan qué quiero, qué me gustaría que se haga con la discapacidad, simplemente que se confíe, que se confíe, que las personas puedan confiar que las personas con discapacidad puedan desarrollarse en el ámbito que realmente tengan ganas, con esfuerzo, con dedicación, entrenándose, es el deporte, pero que las posibilidades están y hay que ir en busca de eso. No hay que romper ciertos límites. Y a partir de eso laburamos y con eso laburamos, sobre todo para trabajar con personas con discapacidad, en saber que están viviendo un mundo que no todos tienen la posibilidad de vivirlo y hay que aprovecharlo. Y eso es un plus, debemos unirnos todos para salir en busca de eso. Y las personas, no malas como se dice, mal llamadas, pero entender que acá no tenés caso social, sexo, religión, edad, color, de que te exima, de que algo te pueda ayudar a suceder. Si eso sucede, hay continuidad, ¿no? No se termina el mundo con la discapacidad, ni por estar en una silla de ruedas, ni nada. Así que participar siempre, de cuanta cosa sea, y dejame agradecer de nuevo por la invitación. Y bueno, podríamos dar horas, ¿no? Ahí lo veo a Gustavo Ardier, que ha participado de charlas nuestras, que son realmente muy extensas, pero bueno, ahora no... a entrar en calor y a alargar, ¿no? Ya se larga. Así que... ¿Eh? Ya largamos. Acabo de llegar, mi disculpa, tuvimos una herida muy importante en la pierna, que tiene un tratado muy especial, porque bueno, en esta costa de no tener sensibilidad y demás, unas heridas pueden ser muy difíciles después y te pueden traer muchas complicaciones, así que bueno, por eso tengo un pie levantado y demás, porque ando con una herida bastante importante, así que nada, disfrutame también por haber llegado medio tarde, y agradecerles de nuevo por la convocatoria. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias por aquí, amigo. Bueno. Qué lindo, ¿no? La verdad, de verlos todos juntos. Estamos, Rita. Estamos. Nos vamos a preparar entonces, porque ya se viene la alargada. Vamos en busca de, por supuesto, de la alargada. Gracias. Gracias. Gracias.